de banda Este es su último cambio Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita a Solín, así que cambio, lógico ¡Starridge! Balón al carril La recibe Gameiro ¡Gran intento! ¡Qué genialidad de Cristiano Ronaldo! El árbitro pita al final El encuentro ha terminado Después de una batalla tan reñida El premio sabe mejor La victoria aunque sea por la mínima Hoy es uno de esos días en que da igual quién se te ponga por delante Sabes que vas a ganar y acabas ganando Y quiero dar las gracias a Maldini Con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.